Tragedia en Epatlán, en la Mixteca Poblana, la noche del viernes, dos hermanitos de 10 años y de 2 años localizaron a sus padres y a otro hermanito de 6 meses sin vida dentro de la vivienda. Hoy se sabe que empezó una discusión entre papá y mamá. Él tomó su arma de fuego y le disparó a su esposa. Al caer ella, cayó sobre el bebé. Ella ya no tenía vida. Al bebé terminó por aplastarlo, murió por asfixia y luego de ver esto, el hombre se quitó la vida. La Fiscalía del Estado tomó conocimiento de este caso.